El actual presidente zimbabuense Emerson Nangagua ganó la elección presidencial del país africano tras obtener la mayoría de dos tercios en el Parlamento en la primera ronda desde la caída del antiguo líder Robert Mugabe. Creo que esto es bueno para Zimbabue. Zimbabue es una democracia joven y queremos instar a nuestro presidente a acercarse a la oposición para agradecerles. Es un gran maestro de la política zimbabuense. Es maduro. Ha estado allí en las buenas y en las malas. Ahora se le ha otorgado el gobierno de Zimbabue durante los próximos cinco años. Cuando asumió el poder en noviembre pasado, ese no era su mandato, por lo que suponemos que le fue difícil realizar implementaciones. La Comisión Electoral de Zimbabue declaró que el partido gobernante recibió el 50.8% de los votos totales. Nelson Chamisa, su principal rival, obtuvo el 44.3% de los votos, mientras que los otros 21 candidatos presidenciales compartieron los votos restantes. Nangagua admitió sentirse abrumado tras la victoria. Aunque nos hemos dividido durante las elecciones, tenemos sueños en común, tuiteó. Personalmente estoy feliz de que esto haya terminado. Este país ha estado dividido por mucho tiempo. Espero que los partidos, independientemente de si perdieron, se queden tranquilos porque nosotros solo queremos progreso. Nangagua, de 75 años de edad, es el segundo presidente ejecutivo zimbabuense, después del expresidente Robert Mugabe, quien asumió el poder en 1987. Con información de la oficina en Harare, Zimbabue, Noticias Xinhua.